Saludos, bienvenidos a la primera edición de las noticias de TG7. Gracias señores por su compañía en esta primera edición de los informativos. Es jueves 9 de enero. Comenzamos. El Ayuntamiento de Granada ha presentado su presupuesto para 2014. Según el concejal de Economía y Hacienda es el mejor presupuesto que se podía presentar este mandato ya que está hecho desde la honestidad y la responsabilidad política. Francisco Ledesma ha señalado que las cuentas tienen un techo de gasto de 265 millones de euros y que para su elaboración ha primado el respeto por los servicios sociales, la estabilidad en el empleo y el mantenimiento de los servicios públicos. Este año se caracterizan, como digo, por ser unos presupuestos sociales que apuestan por el empleo y que se han trabajado por la máxima contención del esfuerzo fiscal y la del mantenimiento de todos y cada uno de los servicios públicos de nuestro ciudadano. El importe va a ascender este año a 265 millones los ingresos. Recuerden que tenemos la espada de Damocles, la ley de estabilidad presupuestaria, donde nos dice que no podemos gastar más de lo que ingresamos. Por tanto, este serían los ingresos que tendría el Ayuntamiento. La defensora del pueblo español, Soledad Becerril, ha tenido una reunión con el alcalde de Granada, José Torres Hurtado, en el que han departido sobre cuestiones de interés para la ciudad. La visita se ha completado con un encuentro con el equipo de gobierno, así como con los portavoces de la oposición. Becerril ha explicado que en la jornada de hoy visitará la prisión de Albolote dentro de un recorrido por todos estos espacios penitenciarios. Siempre es una satisfacción y es muy grato venir a Granada. El motivo de la visita, fundamentalmente, es una visita de uno de los objetivos que tiene la institución que persigue, el defensor, que es conocer el estado en el que se encuentran todos los centros de internamiento. Y antes de este encuentro, el PSOE ha hablado sobre movilidad. Francisco Cuenca, portavoz del Grupo Municipal Socialista, ha pedido al Consistorio que explique a los ciudadanos cómo afectará a la ciudad y a los barrios la nueva línea de alta capacidad. Un nuevo transporte público que comunicará el barrio del Zaidín con la caleta. Lo que planteo, y lo vamos a hacer así, es que a partir de esta misma semana vamos a llevar a todas las juntas municipales de distrito una consulta directa sobre las incógnitas que plantea la implantación de las líneas de alta capacidad. Porque hay muchísimas cuestiones que están sin resolver. Por ejemplo, ¿qué obras se van a llevar a cabo en la caleta y en el Palacio de Congreso? La portavoz de UPyD, Maite Olaya, ha comparecido en rueda de prensa para hablar sobre la pregunta que han realizado en el registro sobre los directivos que cobran más que el alcalde de la ciudad. Desde esta formación política han señalado que el dinero público debe gestionarse de forma correcta y justificándolo ante los ciudadanos. Una petición que espera que se le responda por escrito. Entendemos que cada euro que se gasta en la administración pública se debe justificar muy mucho y por tanto entendemos que no sería lógico que nadie cobrara por encima del alcalde. Sabemos que es así, no sabemos cuántas personas y lo vamos a pedir por escrito. Esperamos que se nos conteste en breve. Las obras del nuevo campo de césped natural de la ciudad deportiva de la Diputación en Armilla avanzan a buen ritmo. Según el diputado de Deportes, Francisco Rodríguez, cuentan con un presupuesto de más de 500.000 euros y refuerzan el compromiso de la institución provincial con el deporte y la mejora de los equipos deportivos de la provincia. Efectivamente, las obras van a muy buen ritmo. Dentro del plazo de ejecución, que eran tres meses, llevamos uno y se está ejecutando todo lo que tiene que estar hecho hasta el momento. Ya se han hecho todos los desmontes, se han hecho todas las compras y todo lo que había copiado se ha eliminado de la ciudad deportiva. El muro perimetral también se ha hecho. El Colegio de Educación Infantil y Primaria Sierra Nevada se encuentra en plenas obras de construcción de tres nuevas unidades de infantil en el marco del Plan de Oportunidades Laborales de Andalucía. La actuación, que beneficiará a los alrededor de 700 alumnos y alumnas de este colegio, tiene un presupuesto de más de 900.000 euros y creará unos 25 puestos de trabajo durante su desarrollo. La obra está cofinanciada con fondos FEDER y el Fondo Social Europeo. Se va a construir un gimnasio, un porche, la instalación de un ascensor para que no haya barreras arquitectónicas, etc. Como saben, esta ampliación forma parte del Plan de Oportunidades Laborales, del Plan Ola. Se van a crear 25 puestos de trabajo cuando se ejecute casi el millón de euros que cuesta la ampliación del colegio. La ONCE dedica el sorteo del próximo domingo 12 de enero a las sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, declaradas parque natural en 1999, dentro de una serie de cupones sobre los parques naturales de Andalucía. Entre la última semana de 2013 y la primera de 2014, los sorteos de la ONCE han tenido como protagonistas a las sierras de Castril, Huetortájar y Baza, que han sumado 22 millones de cupones con su imagen. Desde siempre, la ONCE se identifica con un compromiso social y un compromiso con la igualdad, como bien ha puesto de manifiesto Patricio. Pero ahora esos valores, la ONCE también suma también un compromiso con la difusión del capital natural que tenemos en la provincia de Granada. Cupones que constituyen toda una declaración de intenciones, porque visualizan un modelo de sostenibilidad medioambiental impulsado desde Andalucía que requiere la suma de todos. Que el AVE llegará a Granada en 2015, sí o sí, que el metro será el fiasco de la Junta de Andalucía más caro para los granadinos y que el pacto por Granada lo rompió el PSOE porque no le renta políticamente. Estas han sido algunas de las cuestiones de las que ha hablado esta mañana el presidente del Partido Popular de Granada, Sebastián Pérez, quien además ha anunciado que pese a que queda mucho por hacer, ya hay en Granada 8.000 parados menos que en 2013. Las matemáticas nos engañan y hay un dato que es absolutamente revelador y es que en el año 2014 hemos iniciado el mismo con 8.000 parados menos en la provincia de Granada que en el año 2013. No vamos a tolerar desde el Partido Popular que se siga haciendo demagogia desde la Junta de Andalucía. Quien está recortando las políticas sociales en la provincia de Granada, en los ayuntamientos de la provincia de Granada, de forma sistemática, es la Junta de Andalucía. Es el Partido Socialista Obrero Español. Los portavoces de los grupos de la oposición del Ayuntamiento de Churriana de la Vega han presentado esta mañana en la Fiscalía Provincial de Granada una denuncia contra el alcalde del municipio Vicente Valero por lo que consideran un uso abusivo de las facultades de gobierno y falta de transparencia. Piden una mayor implicación del alcalde y el derecho a que todos los vecinos puedan estar informados. Hemos denunciado de la Fiscalía una serie de hechos demostrados mediante los cuales estamos viendo lo que está pasando en el Ayuntamiento en relación con la oposición. Están obstaculizando y están coartando y están limitando el derecho a los vecinos y vecinas de Churriana para saber en qué, cómo y cuándo se gasta su dinero. Lo esperamos. Además que la Fiscalía le dé curso a esa denuncia porque está perfectamente documentada. Y a falta de menos de cinco meses para la coronación canónica de la Virgen de las Nieves, patrona de las Gavias, la hermandad lo tiene todo casi dispuesto. Ya se conoce el nombre del presentador del cartel de coronación y el pregonero. El cartel lo hará público el periodista granadino Fernando Díaz de la Guardia y la coronación será pregonada por el sacerdote Fray Juan Dobado, licenciado en Historia del Arte y superior del Monasterio de San Cayetano de Córdoba. El pueblo vive con ilusión estos meses previos. Hay ilusión, aún faltan un poco de tiempo, pero tenemos que adaptarnos un poco a la situación económica que tenemos y quieras que no, resta un poco, pero en el fondo sí, Gavias está muy ilusionada por la coronación de su Virgen de las Nieves. Caja Rural de Granada te ofrece la información deportiva. Tras la concentración en la manga, el Granada está ya en casa para seguir preparando el partido de mañana en los cármenes ante el Real Valladolid. Los rojiblancos llegaban a mediodía hace unos minutos y esta tarde entrenarán en el estadio municipal a puerta cerrada a partir de las 7 de la tarde. Lucas Alcaraz podrá comprobar la evolución de los tocados, mientras desde la dirección deportiva se trabaja en las entradas y salidas de jugadores en este mercado de invierno. En línea general, el equipo es fiable. Nosotros estamos con la atención focalizada en el partido de Valladolid y a ese nivel yo confío plenamente en que los jugadores van a estar en la línea, la que todos deseamos, la que muchas veces el equipo nos ha dado, fundamentalmente de Elche aquí. Con los planes de pensiones Caja Granada, el futuro es un viaje que se disfruta día a día, llevando las riendas de tu vida, rumbo a un mañana, a pensión completa. Vamos ya a conocer el pronóstico del tiempo para lo que resta de este jueves 9 de enero. El tiempo en Granada continúa siendo bueno, marcado por la combinación de sol y nubes altas. Por la noche está prevista la llegada de nubes medias y altas. Soplarán vientos de levante en el litoral. En cuanto a las temperaturas, no se esperan grandes cambios. En Sierra Nevada este jueves soplará viento muy fuerte del oeste. Ambiente gélido. Llega hasta aquí el repaso a las noticias por el momento. Ya saben que la información regresa a la Televisión Municipal, la TG7, a las 9 y media de la noche. Gracias señores por su compañía. Adiós.